Estaba un tío cantando allí donde la parroquia que no sé qué celebraba. Madre, qué bien cantaban, chiquillas. Uno haciendo de julio iglesias, pero cantaba bien. Y ponías igual que él, y sos otro piquiñín. Bueno, cantaban de maravilla. Seguro que saca el mando. Hay un grupo de acércoles, que son dos homens y dos mujeres. Áfricanos, latinos, guana, 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 guana. Cerecha Campos, como se llama?